Hola princesa, bienvenida a clases de ballet del taller de nuestra segunda alfátima de su colegio. Y el día de hoy es una clase muy especial porque vamos a empezar a hacer el montaje de la primera parte de esta coreografía BIM. De esta coreografía que vamos a aprender este año. Y el día de hoy vamos a empezar a hacer el montaje. Hemos estado aprendiendo dos pasos separados, pero ahora vamos a empezar a armar esta coreografía tan linda, ¿sí? Poco a poco. Bien, empezamos cualquier presentación siempre ingresando a la escenar. Y el escenar en esta ocasión no va a ser muy grande, obviamente porque estamos en casa. Pero sí podemos controlar nuestros pasos y podemos controlar el espacio de nuestros pasos, los tamaños de nuestros pasos para que pueda entrar en ese pedacito que tenemos en casa o en esta coreografía. Sí, y en ese sentido vamos a practicar el día de hoy también. Bien, la coreografía vamos a iniciar, vamos a iniciar e ingresar al escenario. Por eso voy a salir del cuadro de la pantalla y vamos a ingresar caminando el releve y nos vamos a colocar como alineación del releve aquí. Pie derecho adelante, hacemos pie y el pie izquierdo atrás. Soltamos la cuerdita y ponemos las manos en esta posición. Mano clasica, mi cuerpo está en diagonal, bolsa de frente y para atrás está en diagonal. Y voy al mañón, saca la mano, clasica. La coreografía empieza moviendo las manos y moviendo la cabecita de un lado. Empieza uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Practicamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Miramos nuestros manos. Y está, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La vez. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y una vez que estamos ahí, vamos a levantarnos y el pie izquierdo va a ser uno, uno, uno. Hacia allá. Hacia el postado. ¿Ok? No lleva una mía de frente, sino más costado. Un compil de dos. Y vas a hacer la posición de los brazos como una N. Esta posición, al momento que te cuelga, lo que pasa, lo que se te alcanza adelante, te va a tener que ir. Y vas a hacer la posición de los brazos como una N. Arributo, parte y dedo. ¿Te acuerdas con lo que hemos aprendido? ¿Sí? Vamos a hacer la vez. Tenemos la pierna derecha, pierna izquierda, brazos. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda, brazos. Arributo, parte, dedo. Y cambiamos. Arributo, parte, dedo. Cambiamos. Arributo, parte. Debelope. Cambiamos. Arributo, parte. Debelope. Cambiamos. Arributo, parte. Y acá, giro. Con mi brazo en primera. Y debelope hacia mí. Tengo mi pie de costado. Y ese pie se va a cruzar hacia tu izquierda. Pien derecha a la izquierda. Giro. Y vamos a caminar hacia allá. Hace tu derecha. Vamos a sacar el pie derecho. Y uno. Y dos. Y sacamos la derecha y nos vamos a la izquierda. El anteriú. Y el brazo. Izquierdo. Y el brazo. 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 Y vamos a andar hacia atrás. Ok. Vamos a hacer los brazos. Ponemos. Posición. Adelante, derecha. Por izquierda, atrás. Los brazos sueltos. Y cadenas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Repetimos. Vamos a aprender. Empezamos aprendiendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y sacamos el pie izquierdo. Adelante, derecha. Acá. De derecha. Y giro. Y brazo. Y. 1, 2 y vamos pie derecho y 3, 3, ja, vamos nuevo desde el inicio, desde acá, ingresamos en retener, nos colocamos pie derecho y grande, pie izquierdo atrás, y va, y mirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos pie derecho, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19, 20, Verde en el pecho. Cruzo. Giro. Y uno y dos. Pa. Uno. Dos. Pie. Arriba. Adelante. Pa. Pa. Pasamos hasta ahí. Otra vez. Pa. Para que desvuelva mucho luz. Y entra. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí, nos presentamos. Y hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y acá. Arriba. Pasen. Debe lo pe. Arriba. Pasen. Debe lo pe. Arriba. Pasen. Debe lo pe. Arriba. Arriba. Pasen. Debe lo pe. Arriba. Pasen. Debe lo pe. Giro. Uno, dos. Bajo. Uno, dos. Tres. Y. Arriba. Es. Y. Es. Vamos a ver qué tal nos va con la música. ¿Está bien? Vamos a comenzar. La música es como podemos que bailar el fondo. Primero, salimos el escenario. Entramos. Nos colocamos. Y en el derecho delante, el izquierdo atrás. Brazos, postura. Sonora, tenero, cabeza y brazos solos. Gracias. Gracias. Uno, dos, tres. Vamos a subir la sección. Y otra vez. Nos dejaremos. Déjame decirme un paro. Es más rápido. Vamos a hacer otra vez. Quitamos. Nos colocamos. Y brazos, cabeza. Listas. Gracias. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Giro. Y. Eso. Muy bien. A ver. Vamos a escuchar la música. Y vamos a marcar los pasos. Si nos vamos a hacer. Vamos a una parte. A ver. Para poder guiarnos. Otra vez. Llegamos. Nos colocamos. Dos pies y dos. Tras y dos. Música, por favor. Llegamos. Tres. Y. Llegamos. 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 Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Vamos a hacer, vamos a practicar primero la rapidez, porque es paso por paso que la vamos a dominar, ¿sí? Bien, entonces para terminar vamos a contar los tiempos con la música, haciendo los pasos también, hasta que hacemos el atitude, hasta acá, porque después viene, son dos pasos ya, pasos ya, pasos ya, y ahí terminamos la primera rapidez, vamos a contar la música y haciendo los pasos, despacio, repito, y luego rápido, así ya, bien, entramos, nos colocamos, cabeza y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y go, bajo, 1, 2, atitude, pasación, pasación, instantánea, Es esta, la velocidad de los pasos, pero para hacer así de rápido, primero vamos a aprender bien los pasos, entonces, la tarea equipa de esta clase, va a ser que me hagas cada paso, hasta aquí, hasta aquí, 1, 2, atitude, Ok, en manera lenta, no quiero que lo hagas rápido todo así, sino lento, pero bien hecho, ¿sí?, los pasos. Bien, nos vemos en la próxima clase, un besito, hacemos nuestra reverencia para terminar. Bien, nos vemos en la próxima clase, un besito, vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Gracias!